Música Cielo y el canel Y vives un cinturón Mami Olvida y por tu vientre Llego amor Vente conmigo hacia donde no Ya sigues más tu corazón Báilame, vamos a amanecerlo bailando Báilame, porque la pena se va bailando Báilame, que el pasado ya se va Y contigo solo quiero yo bailar el reggaeton Báilame, reggaeton, de lao, de lao, de lao, de lao Báilame, reggaeton, de lao, de lao, de lao, de lao, de lao Después tiramos bonita de humo como niña guaya Guaya, guaya, pasaste la raya Después que me pruebes no va a querer que me vaya Go mami, baila mami Que tú eres la reina del party Go mami, baila mami Tú mi mami, yo soy tú Báilame, vamos a amanecerlo bailando Báilame, porque la pena se va bailando Báilame, que el pasado ya se va Y contigo solo quiero yo bailar el reggaeton Báilame, reggaeton, de lao, de lao, de lao, de lao Báilame, reggaeton, de lao, de lao, de lao, de lao Báilame, reggaeton Yo sé que yo te vuelvo loca si te toco Yo sé que tú me viertes loco si me tocas Tú eres la única mami que me rompe el coco Dame un beso de tu boca Y luego báilame, báilame Tú eres la única que me vuelve loco Y yo no quiero estar con otra Solo tú, me gustas solo tú Ven mami, báilame Báilame, reggaeton, de lao, de lao, de lao, de lao, de lao Báilame, reggaeton, de lao, de lao, de lao, de lao Báilame, reggaeton Supremusión, como siempre, abusando del género Y con los míos Gigi Chow, Gigi Pax, Quasi Colón, human, de la presión Tú sabes, es todo un adelanto lo que viene de 50% Oye, o se unen o se mueren Los vacatranes abusando del género